Hola a todos, mi nombre es Juliana, soy parte del grupo de pediatría de la Universidad del Rosario y hoy traemos un nuevo tema, crisis asmática, que es lo que vamos a revisar hoy. Esta es la bibliografía que utilicé. Y para iniciar traje un caso clínico, un escenario de simulación. Es un caso real de la Sociedad Colombiana de Pediatría que se me hizo muy interesante y la invitación es para que al final esta charla y junto a estas nuevas herramientas que tengan o las ideas que hayan reforzado, que tengan anteriormente, puedan volver a esta diapositiva y puedan poder identificar esas partes de una historia clínica que son muy sugestivas del asma. Entonces, vemos a Camila, de 10 años, consulta por 2 de 4 días de evolución. En el colegio ha notado que la niña tiene dificultad para hacer ejercicio durante las clases de educación física. Algo muy importante es este síntoma, porque nos habla de la mala tolerancia al ejercicio, que es algo que no es normal en los niños. Es muy importante porque nos ayuda a analizar su calidad de vida en relación con el control de la enfermedad junto a otros síntomas que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de todo esto, Camila también nos refería que tosía mucho más que sus amigos. Y eso también nos habla que hay una diferencia notable ahí. Camila, bueno, como decíamos, dentro de los antecedentes de Camila, ha recibido 5 ciclos de antibióticos por presentar tos en los últimos 2 años y su madre asiste hoy a consulta esperando que le formulen un nuevo antibiótico. Esto también nos invita a que no hagamos una prescripción de antibióticos sin hacer un análisis completo de la historia clínica junto a diagnósticos diferenciales que se nos pueden estar pasando. Cuando se interroga a la madre, Camila, reporta que ha tenido algunos episodios de pitos en el pecho, lo cual también es fundamental porque no debería haber un proceso de sibilancias audibles cada vez que hay un episodio de infección o de tos o de esa gripa o la manera en la que los papás o los niños identifiquen las crisis asmáticas, no deberían haber procesos de sibilancias audibles. Había obviamente dificultad respiratoria y con frecuencia Camila se levantaba durante los episodios de tos y sibilancias, es decir, que eran de predominio nocturno y la despertaban, lo cual también es muy sugestivo de este cuadro clínico y describe que la tos es de características secas y en algunas ocasiones perruna. Esta tos perruna, sobre todo en también pacientes que son menores, más pequeños y que ya los identificamos con un diagnóstico de Krups, Krups espasmódicos, ese Krups espasmódico recurrente debe ser como llamarnos mucho la atención porque podría ser una primera crisis asmática que podría estar ahí como escondida. En cuanto al examen físico de Camila, que se los traje ahí como modo de resumen, tenemos mucosa nasal palia, demas de cornetes bilateral, rinorrea y alina, paladar ojival, lesiones de quenificadas, empregues antecubitales y popitlios, que como vamos a ver más adelante, muchos de estos son muy revelados. Ya iniciando con la charla, es importante que aclaremos que estamos ante un escenario clínico y que si bien existen algunas ayudas diagnósticas, como vamos a hablar cuando lleguemos a ese slide, es importante entender que la clínica del paciente es fundamental para hacer el diagnóstico. Bueno, entonces es una enfermedad, es más una enfermedad inflamatoria clínica de las vías respiratorias, que se caracteriza por episodios recurrentes de obstrucción del flujo aéreo, como consecuencia de edema, de broncoespasmo y un aumento de la producción de moco. Comúnmente se asocia a lejes estacionales, que es esa rinitis alérgica, y al eczema, que es esa dermatitis atópica. Estos tres factores junto al asma forman lo que se conoce como la atrea atópica, que es algo que se conoce mucho y seguramente han escuchado. En cuanto a la etiología, pues realmente no es clara y pues parece ser que es multifactorial, pero se sabe que juegan los factores que les puse en ese recuadro más grande. La genética, los factores ambientales, los antecedentes familiares, que sí son muy importantes, pero por sí solos no van a desarrollar la enfermedad. Las exposiciones ambientales durante la infancia y factores durante el periodo prenatal, que en realidad se me hacen muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, si la mamá fuma, es un factor de riesgo muy estudiado. Otros factores como la dieta materna, el estrés, uso de antibióticos, etc. Entonces, ¿por qué es tan importante esta exposición al tabaco? Porque parece que incrementa el riesgo del desarrollo de esta enfermedad y al mismo tiempo desencadena mayores exacerbaciones cuando ya se tiene el diagnóstico. Existen otros factores como animales, ácaros, muy otros alergénios también, que son importantes para esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, que por temas de tiempo la vamos a abarcar de una manera un poco general, incluye la infiltración de células inflamatorias, como cuáles, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, linfocitos, dentro de la vía aérea de nuestro paciente. Activan células y dañan el epitelio, provocan daño epitelial. Estas respuestas inflamatorias estimulan las características clásicas de hinchazón, de aumento de producción del moco y la disfunción del músculo bronquial, que es lo que finalmente nos va a limitar el flujo, y la disfunción del músculo bronquial, que es lo que, pues bueno, como les decía, pues nos va a provocar como todo un círculo de daño. La remodelación, que es un término que seguramente han escuchado, describe cambios persistentes. En este escenario, que es en el que nos importa, estamos hablando de cambios persistentes en la estructura de la vía aérea. Puede ocurrir que en última instancia provoque fibrosis, hipersecreción de moco, que se los puse en esos círculos más oscuros, lesiones de células epitelales, hipertrofía al músculo liceo, y angiogénesis. Bueno, algo que me parece fundamental y muy característico de esta enfermedad es ese componente de reversibilidad, y nos puede ayudar a la hora de despertar diagnósticos diferenciales que no tengan el componente de reversibilidad. Entrando ya un poco a la clínica, tenemos estos síntomas propios, que son la tos de predominio nocturno, sibilancias recurrentes, dificultad para respirar de manera recurrente, o presión torácica de manera recurrente. Todos estos síntomas, que es como un fun fact que les doy ahí, se dan de manera episodica, y pueden desencadenarse por varias cosas, como los que ya hablamos dentro de la etiología, pero también pueden exacerbarse por infecciones del tracto respiratorio alto. Por ejemplo, en el caso de Camila, esa era la razón por la cual le daban antibióticos. Realmente pensaban que tenían, era infecciones del tracto respiratorio alto, y que también se puede confundir realmente con el asma. Entonces, por eso les decía que es importante que nosotros tengamos, y entendamos muy bien esta entidad patológica, pues para que a la hora de tener una consulta en nuestras manos, un paciente o una paciente, podamos diferenciarlo y hacer diagnósticos muy reales. El ejercicio, porque como decíamos al inicio, no es normal que un niño tenga que hacer esfuerzo a la hora de hacer ejercicio. También, pues, la exposición de alérgenos, que es lo que les decía en las anteriores diapositivas, irritantes también de la vía aérea, como el ojo de tabaco, que eso ya lo entendemos. También la atriba de asma, que vuelve, se los pongo ahí, que es muy importante. Y hay que tener en cuenta que los antecedentes de niños, de los niños, y que son, pues, como que están teniendo una crisis asmática, puede ser, realmente nosotros no lo sabemos, pero que nosotros creemos que son CRUPS o esas infecciones respiratorias recurrentes, pueden preceder al diagnóstico formal del asma. Es decir, que hay que tener muy en cuenta esos antecedentes, porque si hay un niño con crisis asmática, con cualquiera de estas cosas, como CRUPS y eso, pues, en realidad puede preceder a un diagnóstico formal de asma. Entrando un poco a la crisis asmática, que es realmente lo que tenemos que llevarnos de esta charla. Durante las exacerbaciones de los niños, va a haber un aumento significativo del esfuerzo respiratorio, y unas sibilancias audibles muy característicos, que son visibles para todos, inclusive, pues, para el cuidador, y que es la razón por la que motiva la consulta. Por eso les traje en este otro recuadro, como ideas fundamentales que hay que llevarse, y que hay que tener presente en la hora de la consulta. Entonces, primero, que las intervenciones se han llevado a cabo desde antes de la llegada a nuestra consulta. Por ejemplo, tratamientos anteriores, y que es de nuestro gran interés, porque podemos saber cómo reaccionó a esos tratamientos anteriores, y de esa manera, identificar el próximo manejo. También si el niño ha tomado otros medicamentos, por lo mismo el asma. Si el niño ha estado hospitalizado alguna vez por esto, si ha sido necesario el ingreso a cuidados críticos, si ha necesitado alguna vez intubación, si ha tomado corticoides orales, porque como vamos a ver, ese es el último escalón en el tratamiento, y pues, que nos va a llevar a identificar unos casos mucho más complejos. Dentro del examen físico, hay tres áreas de interés principales que están en la pirámide. El estado nutricional de nuestro paciente, los signos de alergia, y los signos de dificultad respiratoria. ¿Por qué es tan importante esto? En parte, porque un examen físico podría llegar a salir normal, especialmente niños que tengan controlada la enfermedad, perdón, o no tengan una exacerbación aguda. Pero que sí podemos encontrar positivo, secreción nasal, secreción mucosa, pólipos nasales, rinitis, en la piel es muy, muy, muy revelador en contra del exentema atópico, que hacía parte de la pirámide que les puse al inicio. En cuanto al examen ya respiratorio, tos, expiración prolongada, silencias que podrían ser tanto expiratorias como inspiratorias, que es muy común en exámenes de niños con exacerbaciones asmáticas. Yo sé que no se nos vaya a olvidar. Los niños pueden experimentar grados de taquimnea, de disnea, que también son signos de esfuerzo respiratorio, al igual que esfuerzo respiratorio con músculos accesorios, que se los puse en la expositiva, subcostales, intercostales, retracciones, subcladiculares, aleteo nasal, que debe ser de interés, de gran interés para nosotros, porque son realmente graves. En algún caso, los niños también tienen inclusive problemas para gesticular frases completas. Si nos llega un niño a la consulta letárgico, tenemos que pensar en insuficiencia respiratoria inminente. Si ese niño nos llega con pérdida de las silencias, es decir, tanto audibles como por escultación, que en un momento escuchábamos y después se perdieron, quiere decir que el niño está, ese movimiento de volumen que el niño está teniendo es mínimo y eso nos debería hacer sospechar en una obstrucción de las vías respiratorias. Si esta tiene una alteración del estado mental con cianosis o tórax silencioso, tiene una insuficiencia respiratoria inminente y puede descompensarse rápidamente llegando a la parada respiratoria. Entonces son cosas que no se nos pueden pasar. En cuanto al diagnóstico, es clínico en realidad y una historia completa, una anamnesis, que era lo que les decía, nos puede conferir el diagnóstico en realidad. Pero, pues aparte de que no existe un falso, un negativo, o un positivo, un verdadero que nos pueda dar el diagnóstico, pues sí existen como indicadores que nos pueden ayudar. Entonces los episodios, como les decía, estos síntomas que ya hablamos, suelen ser episodicos. Son síntomas que ocurren en la noche o que interrumpen el sueño, como en el caso de Camila. Síntomas que pueden desencadenar crisis de las infecciones de las vías respiratorias altas. Estímulos como triggers, que ya los hablamos, como el ejercicio, exposición a animales, etcétera. Entonces todo esto nos puede ayudar. Tratamientos anteriores, que el niño haya utilizado. respuestas a los triggers, pues como que los que ya habíamos hablado. Entonces, si bien existen ayudas diagnósticas que nos pueden más bien identificar como la severidad del cuadro, es importante que tengamos en cuenta, acá me quedo repetido, que tengamos en cuenta que el diagnóstico en realidad se hace de manera clínica. En cuanto al tratamiento, pues primero vamos a hablar del tratamiento no farmacológico, que básicamente es evitar la exposición a factores ambientales, que pueden provocar el asma. Como el humo, el tabaco personal o de segunda mano, pues bueno, en ciertos casos, los alimentos o fármacos desencadenantes, irritantes, alergenos, bueno, cosas que ya hemos hablado. Entonces dentro del tratamiento tenemos este propuesto que se llama EPR3, que es de manera escalonada. Entonces nos habla que en un primer, el primer, como el primer paso o el primer escalón, se va a tratar con albuterol o levalbuterol, que son broncodilatadores de acción corta. Entonces tiene un inicio corto, un inicio rápido, entre 5 y 15 minutos y una duración de acción entre 4 a 6 horas y se administran en nebulizador o inhalador. Si eso no funciona, lo escalonamos al paso 2, que se refiere a las opciones para el asma persistente. En cada uno de estos pasos, los corticoesteroides inhalados, que es el ISE y CS en la tabla, son un componente del régimen de tratamiento preferido. Entonces en este caso, sea un corticoide a dosis bajas, el Montelucas es el que puede ser una alternativa, que es un antagonista de los receptores de leucotrienos, que está disponible tanto en gránulos como en comprimidos. El paso 3 es una dosis de corticoides inhalados en los niños de 0 a 4 años. En la edad de 5 a 11, las opciones de estos corticoides sean en dosis media o en combinación con un LAVA, que son protagonistas de acción prolongada, o antagonistas de los receptores de leucotrienos, que es LTE de A, como vemos en la tabla. Entonces en la tabla, pues acá yo les estoy hablando de varios de los grupos, o sea, estos niños los vamos a separar entre las edades de 0 a 4 años, de 5 a 11 años y mayores a 12. Les estoy explicando todas, en esta tabla está escrito con mayor profundidad los niños mayores de 12 años. Entonces, como decíamos, si el paso 3 no funciona, pasamos al paso 4, que aquí el reto es para la edad de 0 a 4 años, donde sea una dosis media de corticoides inhalados con un LAVA y la edad de 5 a 11 años y pues en realidad mayores, la opción preferida es una dosis media de LAVA más un corticoide inhalado. En el paso 5, en niños de 0 a 4 años es una dosis alta de corticoides inhalados con un LAVA o Montelucas y en edad de 5 a 11 años y de 13 en adelante, una dosis alta de corticoides inhalados y un LAVA. Si nada de eso funciona, ya llegamos al paso 6, que para las de 0 a 4 años es una dosis alta de corticoides inhalados más un LAVA o Montelucas o un corticoide oral. Para la edad de 5 a 11 años es igual que, pues de aquí a 11 años para adelante, es un corticoide inhalado más un LAVA más un corticoide sistémico oral, que eso es lo nuevo, el corticoide oral, que ya nos hablaría, pues de severidad. Esta es una tabla que les dejé como el corticoides inhalados importante, sobre todo en niños menores de 5 años. Y para el manejo de exacerbaciones agudas cuando nos llegan urgencias, sobre todo, incluye brancodilatadores y esteroides. Entonces, tenemos el primero, que es albuterol, que se administra de 2.5 a 5 miligramos, nebulizado como un tratamiento inicial y se puede volver a dosificar cada 20 minutos. Si el niño tiene 5 años o más, sean 5 miligramos, pues que es la dosis recomendada. Si un niño está experimentando dificultad respiratoria significativa y está disminuyendo esa respiración entre dosis, pues podemos volver a dosificarlo con más frecuencia o pues puede ser necesaria una nebulización continua de albuterol. Tenemos el bromuro hipotropio, que las dosis se dan entre 250 a 500 microgramos de este medicamento. Se debe administrar conjuntamente con albuterol para tres dosis en estas exacerbaciones moderadas agráficas. Acá no los puse por temas de tiempo, de espacio, pero tenemos los corticosteroides orales, sobre todo, o de manera intravenosa, que tienen un potencial de tratamiento de exacerbaciones agudas del asma, realmente, pues como lo acabamos de ver, son predilectos a la hora del tratamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar paroprednisolona o metilprednisolona, intravenosa de 1 a 2 miligramos kilo día o de exametasona 0,6 miligramos kilo. Intravenosa dependiendo, pues, del nivel de dificultad respiratoria y de la capacidad que tenga nuestro paciente para tragar. Se ha demostrado, pues, que esta exametasona no es inferior, pues, como un ciclo corto de prednisolona, entonces, también lo podemos tener en cuenta. Tenemos también el sulfato y magnesio que si el niño sigue continuando o experimentando dificultad respiratoria, podemos administrarle el sulfato y magnesio en una dosis de 50 miligramos kilo. Podemos llegar hasta administrarle 2 a 4 miligramos durante 15 a 30 minutos. Y ya, para finalizar, tenemos los diagnósticos diferenciales que no solo son importantes para identificar, o bueno, estarnos seguros de que el diagnóstico de los pacientes es asma, sino también para entenderlos en el caso de que sea alguno de ellos y que nuestro manejo sea mucho más integral. Entonces, tenemos los que ven ahí fibrosis quística, aspiración del cuerpo extraño, inmunodeficiencias primarias, todos esos, que pueden llegar a tener un cuadro similar al asma y que es muy importante y es responsabilidad de nosotros entenderlos para que a la hora de que llegue el paciente darle un tratamiento mucho más integral. Espero que les haya gustado, eso es todo. Hasta luego.